Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 2 de septiembre de 2019. Señor secretario de la Asamblea Legislativa, presente. Díctame número 201, recomendable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1223-8-2018-19-1 que contiene solicitud de varios diputados, en el sentido se recomienda al Ministro de Hacienda incorporar en el presupuesto para el año 2020 los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas trazadas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. Se explica en la iniciativa que dicha comisión tiene como finalidad estimular a la micro y pequeña empresa en el desarrollo de sus capacidades competitivas para que pueda participar en el mercado nacional e internacional. y así fomentar el desarrollo sostenible y sustentable en consideración a sus aptitudes, las cuales conllevan la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración de sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial. Por lo que es importante fortalecer su presupuesto actual, que permite el funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones que le corresponden. Con base en las razones antes expresadas, esta comisión ha considerado emitir dictamen recomendable al Ministerio de Hacienda, en el sentido que realice las gestiones necesarias para que se incorporen al presupuesto general de la Nación para el año 2020 los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas realizadas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, debiendo observarse, en todo caso, lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de la Finanza Pública y el Desarrollo Social. Dios unió libertad, leído el dictamen recomendable número 201, señor Presidente.